Estos pequeñitos son víctimas del delito. Su madre fue encontrada asesinada hace dos semanas. Su padre está en la cárcel. Hace como 15 días asesinaron a mi cuñada. Y pues dejó a mis tres sobrinos, cuatro sobrinos, perdón, pues desamparados. Y yo soy, pues se puede decir que soy su único familiar que tienen ellos aquí. Y pues desgraciadamente mi hermano no se encuentra con ellos. Hoy su tía busca apoyo de las autoridades para poder resolver los gastos de su manutención y que puedan seguir estudiando. El motivo por el cual me dirigí al palacio es de que me dijeron que ahí había como un apoyo económico, educativo para los niños. Pero pues desgraciadamente nos tocó la mala suerte de que no nos pudieron ayudar. Que porque ahorita está suspendida toda la clase de ayuda. Entonces, pues realmente nuestra situación es un poco complicada porque pues aquí tengo a mis sobrinos de que todos van a la escuela. Los pequeñitos hoy viven con su tía, quien se ha hecho responsable de ellos en estas últimas semanas. Desde su inocencia estos niños saben lo que ocurrió con su mamá y están conscientes de que necesitan ayuda. Yo los cuido. ¿Qué haces con ellos cuando tu tía no está? Nada, nada más los baño y los cambio y jugamos un ratito. Le hablaron a la amiga de mi mamá y el muchacho dijo que él iba a pagar el taxi. Mi mamá se acuerda y de ahí ya no le recuerdo ahí con su amiga y de ahí ya no vino. Hasta este momento no han tenido acercamiento con ninguna autoridad de la Procuraduría Estatal y de sus programas de atención a víctimas del delito, a pesar de que los menores necesitan ayuda psicológica. Los dos niños más grandes son los que, como esta niña, pues yo pienso que la mejor ayuda necesita una ayuda psicológica porque es muy triste para ella que de la noche a la mañana ya no tenga mamá, no tenga papá. La niña, pues hay veces que está solita y sale ahí afuera, se sienta solita, se pone a llorar en las noches cuando está calmando a sus hermanitos. La responsable de sus cuidados trabaja en una empresa maquiladora y hoy no sabe cuál será el futuro de estos niños, ya que no cuenta con la capacidad económica suficiente para poderlo sacar adelante de manera adecuada. Hoy esperan que las autoridades les otorguen la ayuda necesaria para subsistir y atender sus necesidades de atención y logren salir adelante. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. ¡Gracias!